Después de tiempo me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado en verla caminar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ni recuerdo ser niñez Cuando las eran lindas estaba ella Jugando a las muñecas estaba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas me dejó curar Después de tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Todas aquellas cosas sin ser muy brutal Cogí su mano bella y la empecé a besar Y es que eso sería así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión de un volcán de delirio Si tú la sabes besar Puede perder y el control se olvida de sus hijos Na, 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 na Las cosas no terminan si sabes actuar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión de un volcán del delirio Si tú la sabes besar, puedes perder el control Se olvida de su sitio Después de tiempo me la encontré otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear Na, 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 na Después de tiempo Na, 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 na La, na, 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 na Gracias.